Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Sábado de la octava de Pascua, del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, en la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron anunciarlo a los demás, pero tampoco ellos le creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, pues no les había creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy leemos el final de la Evangelia de Marcos. Desde luego los apóstoles no están muy dispuestos a creer fácilmente la gran noticia de la resurrección de Jesús. Parece como si el evangelista quisiera subrayar esta incredulidad. Primero es una mujer, María Magdalena, la que les anuncia su encuentro con el resucitado, y no le creen. Luego son los dos discípulos de Maus, y tampoco a ellos le dan crédito. Finalmente se aparece Jesús a los once, y les echa en cara su incredulidad. Los apóstoles tuvieron el corazón tan duro para aceptar lo que les decía a los demás, y lo que estaban viendo sus ojos. Pero a la vez nos expresan que nuestra fe se apoya en la fe de los apóstoles. Marcos recoge el gran mandato apostólico que seguirá vigente siempre. A los once cuando estaban a la mesa y les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Desde entonces los apóstoles comienzan a dar testimonio de lo que han visto y oído, y a predicar en el nombre de Jesús la penitencia para la remisión de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Lo que predican y atestiguan son hechos salvíficos de lo que ellos han sido testigos. Los apóstoles no esperaban la resurrección del Señor, ni siquiera creían que Jesús era Dios. No creyeron que Dios se haya hecho hombre, que muere y resucita. Ellos se resistieron siempre. Pero todo cambia radicalmente cuando lo ven resucitado. Solamente la presencia de Jesús resucitado puede ser la causa de este milagro, de hacer vibrar de nuevo aquellos corazones con más osadía que antes. Y es a los capaces de dar testimonio de Jesús vivo, con la cual ellos han convivido desde después de su muerte. Es una clara amonestación a los creyentes que vendrían después para que crean a los testigos de la resurrección, aunque personalmente no hayan visto al Señor. Las mujeres y los discípulos dan muestras de más fe que los apóstoles. Y si Cristo reprocha a estos últimos su incredulidad y la dureza de su corazón, sin embargo es a ellos a quienes Cristo confía la responsabilidad de la misión y les dice, vayan por todo el mundo y proclaman el Evangelio a toda creación. Desde la primera generación hay quien no quiere escuchar el anuncio de Cristo resucitado, que comporta un estilo de vida especial, interpela toda la existencia, revoluciona los criterios familiares y sociales. Los que dieron testimonio van a parar a la cárcel o a la muerte. Pero si un cristiano no siente dentro la llama de la fe, es porque no ha tenido su encuentro con el Señor, no puede hablar y no da testimonio. Mientras que cuando uno tiene la convicción interior, no puede dejar de comunicarla. Cada vez que celebramos la Eucaristía, después de haber escuchado la palabra salvadora de Dios y haber recibido a Cristo mismo como alimento, tendríamos que salir a la vida, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra comunidad, con esta actitud misionera y decidida. Aunque como a la Magdalena o a los de Yemaús nos crean, no por eso debemos perder la esperanza ni dejar de intentar hacer creíble nuestro testimonio de palabra y de obra. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Dios. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.